El carbonato sódico que tenga poco sodio, aconsejo determinadas marcas de Torres Muñoz, Pérez Jiménez, porque si compramos la pitarra, que lo hay también, pues tiene muchísimo sodio ese bicarbonato. Entonces por cada litro de agua debemos una cucharada sopera, añadir una cucharada sopera de bicarbonato sódico. Y también sería muy válido añadir carbonato de magnesio. El carbonato de magnesio tiene una propiedad muy buena que es ligeramente laxante, pero ligeramente. Si ponemos ya dos cucharadas, pues va a ser verdaderamente laxante y si ponemos tres cucharadas, va a ser purgante. Muchas veces nos interesa mucho purgarnos. Y cinco gramos, una cucharada de postre de sales de Epsom, sales de Epsom, sería suficiente para obtener ese efecto purgativo, de evacuar el contenido intestinal de forma perfecta. La caspa. Bueno, la caspa es algo que es muy molesto y tal, pero se cura tan, se elimina tan fácilmente que es digno de saberlo, ¿verdad? Es no tomando lácteos, fundamentalmente, y sí mucho omega-3, ¿verdad? Tomar una cantidad suficiente de omega-3. El omega-3 nos va a servir para el sistema nervioso central, nos va a servir para la piel. ¿Dónde está el omega-3? Para los que sean vegetarianos, por ejemplo, que no quieren comer pescado. Pues está en el aceite de linaza, en el lino. Solo hay que masticar lino, tres cucharadas al día de lino, pues unos 15 gramos. Mejor siempre en ayunas, no de postre, no después de las comidas. Eso nos va a ayudar mucho en todos los sentidos. El omega-3 es el anticancerígeno. Lo podríamos repetir hasta la saciedad más potente, pero claro, es lo de siempre. Como es barato y accesible, pues no suena, pero que lo sepamos. El omega-3 es una de las deficiencias al día de hoy. Cuando nos hicieran análisis, carecemos de ese omega-3. ¿Por qué? Porque aquí se toma mucho pescado frito. No voy a decir pescaíto, pescado frito. ¿Por qué? Bueno, porque no es justo, etcétera. Pero en el pescado frito ya el omega-3 no existe tanto, ¿verdad? Ya se desvirtúa, ya no está ese omega-3. Los omega-3 de los pescados habría que tomarlos siempre al horno o a la plancha. Bien, la celulitis no es que tenga muchísima importancia. Fíjate si no tiene tanta importancia que los hombres no la tenemos. Pero es cierto que es también un signo muy propio de una mala alimentación acidificante. Y detrás de la celulitis, que es lo que menos me interesa, lo que sí me interesa es que una persona con celulitis, o una niña con celulitis, o una mujer con celulitis, va a tener mastopatía fibroquística casi siempre. En muchísimos casos porque son personas muy acidificadas. ¿Por qué? Porque toman mucha bollería, mucho chocolate, mucho gusanito. Está triste y sabe que se toma tres gusanitos y una gominola y se le quita la tristeza. O se toma una bollería con agujerito, para no decir nombre, que es el colmo, y la vida sedentaria y la deshidratación. La mastopatía fibroquística y los ovarios poliquísticos y la celulitis se podría remediar perfectamente tomando más cantidad de agua, eliminando el azúcar y tomando más cantidad de omega-3. Y, por supuesto, no lácteos, ¿eh? No lácteos. Bien, lo del dolor de cabeza, también muchas veces están muchísimas personas acostumbradas que en la medida que se toman su pastillita milagro, que es paracetamol o superior o tal, se le elimina. Yo les invito desde ahora a que beban más agua, porque el agua, muchas veces hay una cefalea, que la conocemos todos alguna vez, que es la resaca. ¿Por qué la resaca duele la cabeza? Entre otras cosas, porque hay una deshidratación. Si nosotros hemos hecho una transgresión etílica y antes de irnos a la cama bebemos un litro de agua, probablemente la resaca sea muchísimo menor. Eso sí, nos vamos a levantar por la noche probablemente a hacer pis, pero no vamos a tener dolor de cabeza. Alimentos intolerantes, por supuesto. Hay una gran cantidad de alimentos intolerantes. Sabemos que si unimos en la misma comida queso y vino tinto vamos a tener dolor de cabeza. Pero es que después de estos dos, que son muy conocidos, hay muchísimos. Cada uno somos, a mí me provoca dolor de cabeza el pimiento y me da una gran intolerancia. Bueno, pues el pimiento en todos los libros que he leído no viene. Viene el maíz, viene en todo, viene el huevo, vienen los lácteos. Bueno, pues cada uno, hay un estudio que se llama organometría y estudio de alimentos y ahí sabemos qué alimento nos está haciendo daño. No podemos comer todo de todos. Eso es un gran error. Cada uno de nosotros deberíamos hacer una vez en la vida, porque no, el estudio de alimentos. Es fundamental. Eso es por medio de la electroacupuntura de bol y vemos si ese alimento podemos tomarlo o no podemos tomarlo. Bien, para el dolor de cabeza hay algo que es magnífico y son las lavativas de café. No café bebido, que se sabe también, ¿verdad?, que cuando alguien tiene una resaca fuerte, pues dice, bueno, tómate un café y verá cómo se te elimina. Bien, pues mucho mejor, eso sería una forma de actuar sintomática, muy alopática. No, el dolor de cabeza, si nos ponemos una lavativa de café, que no sea torrefacto, sino café natural, un cuarto de litro por vía rectal, aguantamos un mínimo de 15 minutos para que el esfínter de Odi se abra y para que limpie un tracto que tenemos ahí, ¿verdad?, entre la vesícula y la ampolla de váter, va a ser un barrido y nos vamos a sentir muy bien. Bien, incluso hay gente que ante situaciones de estrés le dolía la cabeza, tenía que dar una charla, le dolía la cabeza. Bueno, y hoy se pone en su lavativa y le sirve perfectamente bien, incluso para estar dicharachero. Por tanto, es algo que recomiendo para los exámenes. El día anterior, una lavativa de café, sí, sí, el que lo haga y lo pruebe, lo repetirá. El dolor de espalda, bueno, pues el dolor de espalda muchas veces hay que tomar conciencia de cómo nos sentamos, cuánto tiempo estamos sentados y vernos delante de un espejo cómo nos sentamos, ¿verdad? Eso es lo del tratamiento postural. Realmente, si nosotros no somos conscientes de cómo nos sentamos, pues hay muchísimas veces que nos llevamos siete u ocho horas con una postura tremendamente antifisiológica o de un sitio o de otro. Claro, eso crea a la larga unas algias, unos dolores, una descompensación. La columna vertebral es como el mástil de un barco con sus vientos. Entonces, cuando uno tira más que el otro, pues ya empieza que si la cervicuartrosis, que si la contractura. Vamos a sentarnos en la medida de lo posible bien para conducir, para donde estemos, incluso viendo la televisión, a tomar conciencia de cómo estamos sentados. Dolor menstrual, ya hablamos antes un poco de la gran, cómo hace aquí su agosto la industria farmacéutica con el dolor menstrual. Yo aconsejo que se tome, que es bueno, que no tiene contraindicaciones, el tomar omega 3, omega 6, que sería el aceite de borraja. Hay que siempre tomar, cuando tomamos omega 6, tenemos que tomar omega 3, porque tiene que estar muy balanceado, muy equilibrado. Entonces, el aceite de donagra tendríamos que tomar, pues, un gramo y medio. Nos va a venir bien a la piel, nos va a venir bien a las uñas, nos va a venir bien, incluso segrega prostaglandinas, que va a hacer que tengamos un bienestar, ¿verdad? Como cuando se toma un pomelo en ayunas, dice, oye, qué bien me siento, porque ha segregado prostaglandinas. Isoflavona de soja, de la soja hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? La soja, como medicamento, que son la isoflavona, que son la diadeína, la genisteína, son, bueno, pues, son unos compuestos tóxicos, que por eso son fármacos, aunque sean naturales, y saber que los chinos, aunque tengan muchísima hambre sus hijos, no le dan leche de soja, ¿no? La leche de soja, la soja es una legumbre, entonces ellos nunca le dan, porque saben que es muy tóxico. Lo que pasa es que en los años 60, 70, los niños ricos americanos eran vegetarianos y se fueron a Vietnam, al sudeste asiático y tal, y se quedaron con ello, le daban muchísima soja, porque pensaban que, bueno, efectivamente tiene muchas proteínas, las cosas como son, pero a un niño no darle leche de soja, si la soja se puede tomar siempre fermentada, el tempeh, el mijo, está bien, pero leche de soja como alternativa, mire, yo le quito a todo el mundo la leche, porque no hay que tomar leche, pero bien, ya hablaremos de esto, pero, y me dicen inmediatamente, entonces, ¿leche de soja? Digo, no, leche de soja no, leche de almendra, leche de avena, leche de arroz, leche incluso de cacahuete, que tiene más grasa, pero leche de soja no. Para el dolor menstrual, pues claro que sí, relacionarse amorosamente, ¿cómo que no? Eso va bien siempre. Y, por hacer un pequeño resumen, sería tomar un gramo y medio al día, siempre, que no tiene inconveniente, cuando nos cansemos del aceite de onagra, podemos tomar aceite de borraja, un gramo y medio, o sea, tres perlas de 500 miligramos, siempre un poquito antes de comer, para no, las grasas, estos son ácidos grasos poliinsaturados, que no se deben de asociar con la comida, porque quieras que no, va a llevar grasa, y vamos a desvirtuar esa grasa, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Bien, otra cosa que es tremenda, ¿no?, la cantidad de estreñimiento que hay, y además, con una gran, una particularidad de una inconsciencia tremenda, porque cuando le preguntas a alguien con qué frecuencia va al baño, te dicen, bueno, pues lo normal, y esto es como el chiste, dice, ¿lo normal cuánto es? Dice, no, cada tres días, bueno, ¿cómo cada tres días? Bueno, lo normal es cada día dos veces, o por lo menos una, pero, bueno, los clásicos decían, pues cuando te levantas y después de comer, eso es lo ideal, pero cada tres días, eso crea un amoníaco que da, pues, muy mal humor, aparte de muy mal olor, son los ácidos funcionando, o sea, el ácido úrico, los ácidos grasos, los anídridos carbónicos, los amoníacos funcionando, y con muy mal humor, mucha tristeza, mucha pesadez, mucha pereza, una incapacidad de concentración, etc. ¿Y por qué? Bueno, porque la dieta no tiene la cantidad suficiente de fibra, ¿verdad? Y muchas veces te pone ya fácil y le dice al paciente, o al cliente, o al amigo, al alumno, le dice, no, no, oye, pues tómate planta, ven, que es un sobre que no sabe nada, sabe un poquito azúcar, perdón, a naranja. Bueno, pues tampoco le gusta, y es que cuando Livingstone fue a África y se quedaban los africanos delante del doctor Livingstone, Livingstone se llevaba las manos a la cabeza cuando veían, porque no tenían ningún pudor a la hora de evacuar, y se ponían así en cuclilla hablando con Livingstone, y cuando se apartaba había allí una cosa y decía, bueno, qué barbaridad, y yo con mi pastita y mi té y mi cigarrito hago tres cositas, ¿no? Y como esta gente, claro, que tomaban ñame, tomaban gran cantidad de fibra. ¿Dieta y planta? Bueno, pues planta, sabemos perfectamente que tenemos plantas que son más o menos purgantes, más o menos agresivas, muy agresivas la cáscara sagrada, el zen, menos el aloe vera, pero yo soy partidario de poner una cantidad suficiente de fibra en la comida, para eso lo más importante, primer plato siempre una ensalada. Si se olvida todo, yo quiero que os quedéis con dos cosas, primer plato una ensalada, que quieras que no una ensalada, no es solamente una lechuga, para todo el mundo la ensalada es la lechuga, no, obviemos la lechuga, la lechuga tiene mucha lignina, hemicelulosa que da gases, entonces hay quien te dice, no, no, yo es que no puedo con la ensalada porque me da gases, y le dicen, bueno, pues de acuerdo, toma rúcula, toma berro, pon zanahoria, pon un poquito de puerro, pon cebolla, pon un poquito de ajo si puede, claro, pon tomate, apio, etcétera, ¿no? Que sea de muchos colores, que tenga granada, que es la única fruta que realmente se permite, porque es una fruta, la granada le podemos poner también aguacate, por supuesto, eso es una buena ensalada que tiene una gran cantidad de fibra, aderezada siempre sin vinagre, porque el vinagre capta una enzima salivar que se llama la aptialina con P de Pedro, y después una T. La aptialina es la que se encarga de desdoblar los almidones, si nosotros tomamos una ensalada con mucho vinagre o limón, pues también nos va, limón menos, pero va a englobar esa enzima, y los almidones, pues, no lo va a desdoblar, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener un montón de gases, vamos a tener una deplexión abdominal, mal humor también, porque es una mala digestión, Goethe, Wolfgang Goethe, con todo lo que sabía, dijo que la felicidad era una buena comida y una buena digestión, fíjate que simple, al final todo, ¿no? Pero claro, si le pones mucha vinagre a la ensalada, no va a tener una buena tarde, ¿no? Fiebre, efectivamente, a mí me da muchísima pena que una madre al día de hoy se ponga absolutamente nerviosa, de forma incluso patética, cuando el niño tiene 38,2, y te llama a la una de la mañana porque el niño tiene fiebre, bueno, pues, yo le he dicho, usted se imagina el esfuerzo que ha hecho ese organismo, el acopio energético que ha hecho para hacer esa pirosis, ese fuego, para que ahora usted alegremente le ponga un paracetamol, un dalsi o puñeta, como se llame, ¿no? Pues no tiene sentido, ojo, si va a tener ya 40 grados y lleva no sé cuánto tiempo, pues ahí tranquilo, pero es que forma parte de lo mismo, forma parte de lo mismo, interesa ese miedo para que la madre inmediatamente le dé un medicamento al niño. Miren, el virus del SIDA, en el supuesto que exista, muere a los 38,7 grados, pero no hay ningún medicamento que eleve la temperatura, ¿por qué? Porque no interesa, porque eso curaría. ¿Qué cura muchísimo? La sauna, la sauna, la sauna cura mucho, pero eso no interesa. Lo que le interesa a las farmacopéas es que estemos medio enfermos. Fiebre y lavativa, por supuesto, no hay nada mejor, eso lo sabe cualquiera al día de hoy, ¿no? Una lavativa de tomillo, incluso una lavativa simplemente de agua, alguien que tenga 39 grados inmediatamente baja la temperatura, pero en un tiempo récord, ¿eh? Muy rápido. Esto no quita que haya, por supuesto, excepciones, pero estamos hablando de una fiebre benigna sin mayor problema. Bueno, insomnio, ¿cuánta gente, cuántas personas de la población padece insomnio? Y nadie, nunca le ha dicho a su médico, oye, ¿cómo está tu cama orientada? Tienen que estar los pies al sur y la cabeza al norte. Pues eso es fundamental, ¿eh? Nosotros somos un campo, somos eléctricos, estamos en consonancia con un campo electromagnético, y por supuesto si estamos al lado de una televisión durante la noche, de una radio, de un teléfono móvil cargándose. ¡Uy, qué mal he dormido esta noche! Oye, y claro, eso, pues toma benzodiazepina, toma lo que te den, vas a dormir pero no vas a tener un sueño reparador, no te va a levantar contento, te va a levantar muy cansado. Bien, el mareo del viajero he elegido un poco así, de forma que me parece muy efectivo, muy interesante, porque hay que ver lo mal que se está, ¿verdad?, cuando está uno mareado, la cinetosis, el mal de mer, que dicen los franceses, ya sea, la cinetosis al que le ocurre, le ocurre en cualquier medio de transporte, hasta en el metro, yo me mareo en el metro. Entonces, tengo que tomar nuez moscada o jengibre, un poquitín debajo de la lengua, y es magnífico. Es un remedio muy bueno, que no tenemos por qué tomar la biodramina famosa, que te da un resacón, que no sabe que es peor, si el mareo o el día siguiente está muy mal, ¿no? Entonces, la raíz de jengibre y la nuez moscada es un... Si os lleváis a un crucero un bote enorme, se lo quitarán de en medio. Una pregunta, por favor. Sí. Asunto de la orientación de la cárcel. Sí. ¿De norte a sur? Cabeza al norte. Sí. Hay que ver, yo he indicado, no sé, ahora mismo aquí estoy un poquito desorientado. Si no hay posibilidad en tu... Siempre hay, ¿eh? En tu habitación. Si no hay posibilidad es porque usted está anteponiendo la estética al dormir, pero siempre puede darle la vuelta a la cama a la habitación, ¿no cree? La puerta de entrada y el ropero. Pues, cambie, cambie de habitación. De casa, ¿no? De casa es más complicado. O duerme los pies de la cama. O duerme los pies de la cama, exactamente, claro. En mi casa yo puedo tenerlo así, pero el niño que está frente ya no le viene. Hombre, eso es como todo, ¿no? Hay que ver hasta qué término nos compensa dormir bien con el resto del día. Yo creo que dormir bien es de lo más importante que podemos hacer, ¿eh? Hay que sacrificar muchas veces la estética y otro aspecto. La obesidad. Bueno, la obesidad... Antes hablé un poquito de... ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Muy bien, muy bien. La obesidad está... Es decimonónico. Es antiquísimo hablar de calorías, ¿eh? He dicho antes por qué. Porque nosotros tenemos ya en el disco duro, insisto, la cantidad que tenemos que tomar. Y, por tanto, si hacemos una dieta hipocalórica, no vamos a perder peso. Lo que sí perdemos peso es que si yo me como un cuarto de kilo de jamón con rabanitos o con apio, voy a engordar menos que si me como un bocadillo de jamón de 75 gramos. Eso es a todas luces. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cada... Las proteínas para hacer la digestión se desarrolla en un pH y el pan en otro, ¿eh? Lo que serían los hidratos de carbono en otro. Entonces, eso retiene tanto, retrasa tanto la digestión que una digestión larga y lenta es lo que al final hace que haya unos elementos que son catabólicos y que se almacenan. O sea, estreñimiento, gases, no elimina lo suficiente, etcétera. Siempre una persona obesa es una persona que elimina poco. ¿Eh? Entonces, hay que favorecer la eliminación y, por tanto, saber mezclar los alimentos. ¿Eh? Hay muchísimo, miren, la dieta del obeso mórbido americano no llega a 1.200 calorías o menos. ¿Pero qué come ese señor? Primero no desayuna. Bueno, sobre las 12 de la mañana empieza, se toma un cafelito con unas pastas. Después se va preparando y durante el transcurso del día toma batidos, helados, preparándose para comerse probablemente su hamburguesa o su pizza. Y el resto del tiempo, pues sigue tomando bombones, helados, bueno, y eso hace una suma calórica y no es tan alta. Y cuando evacua o defeca, evacuaba todavía menos que el doctor Livingstone. O sea, una cosa pequeñísima. ¿Por qué? Porque el resto se ha quedado dentro. En cambio, si tú comes abundantemente fibra, etcétera, por eso con el cuarto kilo de jamón había gran cantidad de apio o de rabanitos o siempre una verdura alcalinizante. Esto, claro, el síndrome premenstrual, la dismenorrea, está tan dolorosa. Y ahora tengo muy claro que se da muchísimo más en personas que llevan una dieta muy desarreglada, no hacen deporte y hay siempre una carencia grande de este grupo de vitaminas, de la B, de la A, de la C y de la E. Y no descongestionan la pelvis, ¿verdad? Entonces aconsejo siempre que se tome, aparte de lo anteriormente dicho, el aceite de un agra o el de borraja, que hagan ejercicio. Por eso antes dije de otra manera, el relacionarse amorosamente, quieras que no, pues hay también una descongestión pélvica. Bueno, la osteoporosis. Esto es una cosa muy curiosa y yo creo que esto es un poco el paradigma de lo que es con la acidificación que funcionamos todos, sobre todo las mujeres. Yo he dado charlas en Asturias, en Santander y he preguntado, ¿quién de aquí se le ha roto la cadera caminando? Y es bebedora de leche y han dicho, bueno, yo soy una chiva, yo mi marido siempre con vaca, yo tomaba un litro, dos litros, tres litros, porque me encanta la leche. Y bueno, o sea, la leche está claro que no evita la osteoporosis. Lo que evita la osteoporosis es un estado alcalino del organismo. Es más, no conocemos ningún animal que no se destete nunca. Nosotros no nos destetamos. Somos los únicos que seguimos ahí, aparte que la leche pues tiene una gran cantidad de elementos tóxicos, ¿no? Como le añaden de todo a la pobre vaca, está tabulada. Entonces, no hay que tomar leche, porque es una mentira. Quiero decir, la leche tiene calcio, pero el calcio está en el vaso. Cuando yo me lo ingiero, para metabolizar ese calcio necesito de unas enzimas, que se llaman lactasa, o renina, o cuajo. Cosa que ya no tengo. Porque cuando me salen los dientes, la naturaleza es sabia. Para que yo le mordiera a mi madre en el pecho y le doliera, me salen los dientes y entonces mi madre me aparta. En el caso animal. Y bueno, si yo bebo leche, debería beber leche de mi madre, no de la vaca. No tengo ninguna relación. Yo tengo un coche de gasoil y no le echo gasolina. ¿Tanto por ciento de proteína de la leche materna? Un 8%. ¿Tanto por ciento de la leche de vaca? Un 22%. No tiene nada que ver. Tanto de leche de lactosa, de la leche de azúcar de la leche de la mujer, un 22%. Están cambiados de la vaca, un 8%. No nos sirve, no nos sirve. Para metabolizar la leche, cuando somos mayores, ¿qué hace el organismo? Esto sí que es una paradoja y que la deberían de saber, pero yo creo que la saben. ¿Qué ocurre? Para metabolizar el calcio, para cortar la leche que tenemos en el estómago, se capta iones de calcio para, o sea, que estamos robándole calcio al hueso para digerir la leche. Por tanto, eso no se... En medicina y en amor no se puede decir ni siempre ni nunca, ¿eh? Pero en el noventa y tanto por ciento, bueno, en el caso de los negros, es el 100%. Los negros no soportan la leche. Los híbridos, entre un negro y una blanca, más o menos. Y nosotros, occidentales, por acomodación y acostumbramiento, casi lo soportamos, pero normalmente no han forzado a beber leche. Yo recuerdo que casi la mayoría no nos gustaba la leche, lo que pasa es que nos habían vendido que era buena. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, sobre todo en las plantas. Hay una serie de plantas que son el ciprés, la artemisa, el hinojo. Otra planta que se llama vites agnus castus, o sauzgatillo, o hierba del asno. Muy ricas en estrógeno. Y, por supuesto, los bioflavonoides o los estrógenos de la soja, ¿eh? La soja. Con eso nos conformamos. Artemisa, ciprés, hinojo, y el vites agnus castus, o sauzgatillo, o hierba del asno. Absolutamente. Citoterapia. Ojo, las plantas también tienen contraindicaciones, ¿eh? Quiere decir, la cicuta nos mata. Hay que saber, hay que dosificarla. Yo, si me explico de algún lado, si también tiene ninguna otra posibilidad, el yogur y el kéfir. No, vamos a ver, el kéfir es distinto. Porque hemos conseguido, por medio de un hongo y una bacteria en simbiosis del Cáucaso, que esos elementos que son dañinos, como son las globulinas, las gamma globulinas propias de la caseína, de la proteína de la leche, y la desdobla, la desdobla, la hace digestible. Eso del kéfir, de los yogures, no me gusta ninguno, porque tiene una gran parte que no es leche fermentada, y además muy ácida, porque en muchos casos le echan azúcar. No, el kéfir sí, y kéfir elaborado en casa a partir de ese nódulo, ese hongo y esa bacteria hecho en casa, con leche de cabra, no con leche de vaca. Eso es el perfecto. Bien, por ir terminando, la atención alta. Bien, todo, ya tengo una edad que mis amigos tienen la atención alta, y también me gusta que sean mayores que yo, porque aprendo de ellos. Hay que relacionarse con niños chicos y con gente mayor de 72 años. Los demás son muy aburridos. Entonces, la atención alta, todos mis amigos, y me he puesto a estudiar con ellos, y ninguno bebía agua, pero a ninguno le faltaba la pastillita, ¿eh? Toda la pastillita, la pastillita. Bueno, entonces, la vitamina K, que es un gran antipertensivo, junto a la dieta de arroz y fruta de kemp. Pero esa la describo muy bien en uno de los libros. Es muy fácil, es tomar bastante arroz. Los chinos, el sudeste asiático en general, no tienen hipertensión, son muy pocos. En cambio, cuando cambian de dieta, esos chinos que se vienen a vivir a España o a Estados Unidos, sí se hacen hipertensos, porque empiezan a tomar la alimentación propia occidental. Bueno, para terminar, esto tiene mucha guasa, es del roto, no es mío, así que a mí no me va a pasar nada. Si aún quedan personas sanas, es porque la industria farmacéutica aún no es perfecta. Yo creo que... Sí. ¿El café? Sí. Porque yo siempre, ¿el café es bueno, el café es malo? Bueno, mira, el café es muy acidificante. El café tiene una posibilidad de salvarse. Si nosotros, después de comer, tomamos un cafelito tal, pero en ayunas, que hay una avidez tremenda del organismo, pues entonces tú te vas a acidificar ya. De hecho, cuando estás muy acidificado y te tomas más acidificación, lo que hace es que se te descompone el vientre, hablando normalmente. Hay quien lo busca como eso. No, el café es muy ácido, no es recomendable. Yo te recomiendo eco, que es achicoria y malta, y como mucho un café después de comer y después tómate un vasito con agua y bicarbonato. Pero si no te acidifica y te va a notar, bueno, pues de entrada un subidón, pero después un bajón. Porque ha conseguido, por cada protón que lanzamos en la digestión, pues hay una partícula de bicarbonato. Y cuando tomas café, lanza mucho bicarbonato y eso después te cansa. Tienes un subidón, pero ahora o así te bajas. Por lo tanto, el sabor, el olor, huélelo. Además decía que las castañas y el café siempre huelen mejor que sabe. Huélelo y no te lo tomes. Bueno, sí. Las verduras son alcalizantes, que las frutas no. Excepto papaya y aguacate. Granada y aguacate, son esas tres. Eso no quita que la fruta es absolutamente ácida si la comemos a los postres de la comida, como se toma aquí. Los franceses dicen que la comida acaba cuando la boca sabe a vaca, toman queso. Tú vas por el mundo, no es que yo se llamo viajado, pero esa costumbre de tomar postre de fruta es muy española. Normalmente no es tan así. La fruta es preferible tomarla fuera de digestión y sabiendo cómo. Pero saber que es acidificante, no comparada con el café, que es mucho más. Sí, iba a decir que pregunten lo que quieran, por favor. Sí. Yo tengo la experiencia de ponerme una y me puso como una moto. O sea, yo a las personas que yo soy muy hipersensible, hablo nervioso, que hablo muy nervioso y no comentaba nada más, ¿no? Claro, claro. Claro, porque tampoco tomas café por vía oral, ¿no? No. Claro. Sí, efectivamente, porque eres hipersensible a la cafeína y a los estimulantes del sistema nervioso central. Muy bien. Bueno, es interesante saber que, ojo, que se absorbe igual o más que por vía oral. Naturalmente, muy bien. ¿El desayuno ideal? ¿El desayuno ideal? Pues, a ser posible, empezar con un pomelo, porque no es ácido, es alcalinizante, es alcalino. Pomelo, no hace falta mucha cantidad, como tres dedos. Tenemos que saber que todas las frutas que sean acidificantes van a robarnos minerales. Por tanto, el pomelo ni quita ni pone. A continuación, que transcurre mínimo tres cuartos de hora a una hora, pues, podemos tomar una infusión que nos juste, lo que sé, pues, seco o manzanilla, poleo y después pan. Y si entramos en este ámbito, es muy importante, porque el pan que comemos aquí, quiero decir, aquí, en España, es pésimo. Tendríamos que buscar un trigo sarraceno, un pan de espelta, un pan de centeno, un pan de avena. Yo he desayunado aquí hoy, el pan es de pena. Aparte, es un pan que le añaden blanqueante, que, bueno, que es un químico, que está hecho con harina blanca, que le han eliminado el germen para que no germine y no le ataque ni un ratón, ni un hongo, ni una bacteria. Si fuera una harina integral, pues, germina y el salvado florece. Y entonces, eso nos interesa a la industria, como la margarina. Ponemos aquí, hacerlo en casa, si queréis, un tarro de margarina y no le va a atacar nada. Y al mes está igual, el mismo color, el mismo olor, y no le ha atacado nadie. Ahora poner mantequilla, las hormiguitas, las moscas, se enrancia, está viva. La margarina, le falta una molécula para hacer plástico. En cambio, la gente piensa que la margarina es mejor porque el colesterol, mentira. Ni la flora ni ninguna. Es una gran mentira. El desayuno ideal, para no derivar tanto, sería el zumo de pomelo, pan integral, hacer posible trigo sarraceno o trigo de espelta o pan de centeno. Aceite de oliva, si queremos, y una gran cantidad. Si nuestro organismo está muy bien, muy fuerte, ¿por qué no? Le podemos poner jamón de jabugo en poquita cantidad, tampoco una barbaridad. Depende del deporte que vayamos a hacer, la actividad. Y a la media mañana aconsejo, por ejemplo, que se tome un aguacate. Porque si digo otra fruta, pues no va a ser tan buena. Un aguacate con un poquito de sal, no ocupa nada, te lleva tu cucharita y una jotita de aceite, es magnífico. Nos va a dar una serie de… tiene todo, tiene todos los aminoácidos, tiene hierro, tiene omega-3, es un alimento completísimo. Hay, si nosotros quisiéramos vivir de verdad 120 años sano, sanísimo, aunque alguno dirá que aburrido, almendras y aguacates. Es magnífico. Y mucha agua. Es decir, es que ahí van todos los elementos. No quiere decir que esto no podamos tomar más, ¿no? Pero imaginémonos, podríamos tomar muchas más cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, sí. Eso forma parte de los citatos. Los alimentos que son integrales, como el arroz integral tiene citato, entonces impide la absorción de determinadas vitaminas. Pero eso tendría que ser de tomar muchísima cantidad, tampoco es eso en el mismo momento. Siempre tenemos que separar… Estamos hablando del desayuno, ¿verdad? En el desayuno yo permito… Bueno, el libro permite, cualquiera de ellos que estén en esta onda de alcalinizar, permite hacer una transgresión en el desayuno. No en la comida, en la comida no. Ya en la comida separamos hidrato de carbono de proteína. Por tanto, no habría ese problema. Porque ya nos toca, por ejemplo, tomar verduras con carne. Vamos a ver. Pollo con verdura. Perfectamente. Lo que nos vamos a tomar es pollo con patata. ¿Eh? Porque es un carbohidrato con una proteína. En cualquier caso, eso está perfectamente descrito en el libro La salud, la despensa, o adelgaza comiendo recetas más listas que el hambre. O cualquier otro. Susan Powell, o Robert Jung, o AI-70. Sí. Sí. Te escucho. ¿Para hacer una cena ligerita y descansar bien? ¿Perdón? Una cena ligerita también. Muy bien. Pues dice que la cena se reposa, la comida se reposa y la cena se pasea. Para dormir bien, te aconsejo que después de la cena, que te la describo a continuación, que se dé uno un paseíto. Mira, una cena buena nunca debe tener yogur, porque acidifica. Mira, eso es lo que pasa muchas veces con la medicina alopática, ¿no? Que te hace un estudio tremendo, perfectamente bueno, pero no se mete nunca en la digestión de lo que come. Recuerdo esto porque un señor que fue a un eminente digestivo, los mejores digestivos de Europa son de Sevilla. No es ninguna tontería. Mira, bueno, pues este señor tenía la costumbre de tomar cada noche pescado frito y un yogur. Bueno, pues por eso fue a este señor, a Felipe Martínez, que en paz descansa, ahora está el hijo. Bueno, pues le hizo un estudio proverbial, magnífico, pero no se implicó en absoluto en lo que este señor comía, que era pescado frito con yogur. Siguió mal. Por tanto, eso no va a ser lo que te voy a decir. ¿Qué tienes que tomar? Yo le aconsejaría, pues verdura, un caldito, ¿no? Primero de verdura sin nada y después tus verduritas. Y a continuación, pues mira, si quieres también puedes hacerte una ensalada perfectamente de aguacate y granada. Después unas verduras y para de contar. Y como mucho, porque la papaya es muy proteolítica y te ayuda a la digestión. O la manzana que es neutra, ¿verdad? Manzana o papaya. Eso sería, si quieres, una dieta así, una cena abundante, un caldito vegetal, después tus verduras y después una manzana o una papaya. Vas a dormir muy bien. Oye, si quieres más, pues te haces una infusión de melisa y lúpulo. Te vas a soñar con los angelitos. La única fruta que se permite ahí sería la granada, que es una fruta. Nunca le vamos a poner ni una mandarina, la manzana que es neutra, pero ni papaya siquiera. Del huerto, del huerto. Claro, en el huerto no le vamos a poner maíz, del huerto no le vamos a poner atún, no le vamos a poner huevo duro. La ensalada es del huerto, vegetales y como mucho le podemos añadir la granada. Y que tenga muchos colores, muchos colores. Ni mango siquiera, que está muy bueno. Aparte de sustituir lo que son los medicamentos de laboratorio, digamos, artificiales o algo así, por la comida, bueno, has hecho referencia también a andar y a tener relaciones sexuales. Sí. Pero parece que el punto de partida del tratamiento es siempre de una persona primero recomendarle un cierto estilo de alimentación o si está enfermo, a partir de ahí, en vez de darle un tipo de tratamiento a otro. Pero yo estoy seguro que tú contemplas que hay algo aparte de lo que es el propio organismo, la vida de esa persona en social y tal. Claro. ¿Qué reflexión puedes hacer al respecto? Porque me da la impresión que si no podría quedar muy como que todo es cuestión de que en vez de tomar paracetamol, pues no recuerdo muy bien, pues tomar no sé qué otra cosa, digamos, ¿no? Y no dejaría de ser un señor paciente que se enfrenta a un médico de otro estilo, pero en última instancia con el mismo planteamiento. En la charla yo hablaba de que una de las diferencias, entendía yo, de medicalización y no medicalización, era el papel activo que tomaba la persona para enfrentarse a los problemas que existían y tratar de resolverlos. Como complemento comería mejor, comería peor, pero que en la base, digamos, no solo era el tratamiento individual, ¿no? O farmacológico o de alimentación, sino también contemplar esa otra dimensión, ¿no? Y yo estoy seguro que tú lo piensas, pero ya digo, ¿qué podría decir? Porque si no, daría la impresión de que nos podemos ir aquí diciendo, está todo solucionado. Sigo, todo el problema está en qué como y qué no como. En sustitución a otro tipo de... Claro. La Organización Mundial de la Salud dice que nosotros somos responsables de nuestra salud. Y eso me lo creo. Vamos a ver. Si nosotros ponemos, deposito la confianza en cuando yo estoy enfermo voy al médico. No, yo creo que la salud estriba en saber que me tengo que levantar por la mañana, ir a correr. Es una autodisciplina. Ahora, si nos metemos en unos ámbitos más profundos, ya psicógenos y tal, pues entonces tendríamos que invitar también a la meditación, tendríamos... No sé si te estoy respondiendo o no te he entendido la pregunta, pero nunca la responsabilidad de la salud es de uno. Independientemente que nos venden ahora que la genética... Bueno, la genética te va a predisponer un 25%. El 75% es restante. Si mi abuelo murió de cáncer de pulmón y yo no fumo y hago deporte, yo no voy a tener cáncer de pulmón, ¿eh? Eso va a ser así. Vamos a ver, lo que tengo que ser es más consciente que otro que no tiene en su árbol genealógico cáncer. Pero esta es otra forma de medicina, que si no es aquella que cuando estoy enfermo me acuerdo del médico, de Santa Bárbara cuando truena. No, no, cada día tenemos que saber lo que hacemos. No tiene nada que ver una medicina con la otra. La otra es ir poniendo parche, no sé, tapando síntomas y esta es realmente que tú eres el dueño y señor de tu salud a partir de tu disciplina. Es que es muy complicado lo de la disciplina, pero yo comprendo perfectamente que aquí si no hay pan del que he dicho, ¿qué haces? Claro, pero si yo viniera aquí a dar todo el día clase, yo me traería mi bocadillo de pan de espelta, eso no cabe duda. Y antes me iría a nadar una hora, eso no cabe duda, aunque estuviera más lejos, etc. Bueno, eso es tu propia, aparte el terapeuta no se tiene que poner de ejemplo, pero que esa, echarle la culpa al otro y pensar que uno no puede porque tal, eso se puede hacer durante un tiempo y cuando se es jovencito, cuando ya tenemos un, a partir de los 25 ya tenemos que tomar carta en el asunto. Bueno, es parte, respondes, pero quería decir más bien que parece que la enfermedad sería producto de una mala alimentación, como lo has dicho, que habría enfermedades sin mala alimentación y si no se pasea y no se tiene... Eso no me cabe duda. Yo decía, si considerabas ahí, por ejemplo, hablaba yo en los ejemplos que ponía de la sífilis o hablaba también de la depresión, hay elementos extraorgánicos, digamos. Claro. En los ejemplos de la sífilis, el ejemplo que yo ponía, vivir de una determinada manera las relaciones sexuales. Claro, claro. Claro, claramente, eso producía un crecimiento de la piel y el corio y tal, no sé qué, o en el caso de la depresión se podía interpretar también de una manera sociocultural y no solo porque la serotonina se modifique, no sé qué, no sé cuánto. Como no hacías ninguna referencia a esto, no sé si es que, claro, quizá porque la práctica médica, digamos, o la práctica médica o no sé cómo le llaman, médica o... Bueno, sí, sí, o biológica, biológica, biológica. No está contemplada. Entonces, yo he llamado un poco la atención porque después de lo que ya había dicho, llamaba la atención porque si tú lo decías, yo decía que no se agota todo, si se pasea, no se pasea, si se tienen relaciones o no se tienen relaciones, que por supuesto es bueno en todos los casos, ¿no? Y la alimentación, sino que la enfermedad en ese sentido tenía una etiología diferente, digamos, que no solo fuese esa la alimentación. Bueno, empecé diciendo, lo he dicho por ahí, que en medicina no se puede decir ni siempre y nunca, pero está claro que si tú comes todos los días aquí, lo que yo desayuno hoy, yo desayuno bien, tú tienes muchísimas más papeletas para enfermar que yo. Y si a la vez yo, o al revés, como quieras, no me voy a poner, pues después me doy un paseíto, o no sé cuánto, y tú te fumas dos cigarros, pues por muy positivo que pienses y tal, yo creo que biológicamente y bioquímicamente nos estamos intoxicando. Pero bueno, te he comprendido perfectamente. Es que sí, siempre hay un margen ahí que sabe nadie, ¿no? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!